Un último minuto desde Washington, esto está pasando en este momento. Se ha producido un incidente con armas de fuego en la residencia del embajador de Perú en Washington, en Estados Unidos. La policía viene ya investigando este hecho. Así es, esto ha ocurrido en el vecindario de Forest Hills, al noreste de Washington. Las circunstancias que rodean este tiroteo todavía no están claras. De hecho, hace instantes nada más el jefe de la policía ha dado algunos detalles de lo que ha considerado un incidente aislado. Se sabe que hay una persona que ha resultado herida y que dos agentes del servicio secreto repelieron a la persona que efectuó los ataques. Al parecer un extraño intentó ingresar a la residencia cerca de las 8 de la mañana. Se produjo algún tipo de confrontación con los agentes de seguridad y ahí es donde esta persona habría resultado herida. No se ha informado la gravedad del daño, pero sí que hay dos agentes del servicio de seguridad que están siendo intervenidos, evaluados, consultados sobre lo que ha pasado en este incidente. Más información vamos a tenerla más adelante. Esta es una noticia en desarrollo que se ha producido en la residencia del embajador de Perú en Washington, en Estados Unidos. 9 en punto de la mañana. Continuamos con más en Buenos Días Perú.